El Estudio L El Estudio L Entonces, nadie Nadie teme a los gatos Y vive frente a una iglesia Nadie resuelve puzles Y va a mirar los trenes Nadie lleva el nombre De una muchacha muerta El año Que firmaron Grandes ilusiones Nadie no tiene edad Porque ella es la nube Que siempre va a volver A mirarse en el río Nadie vivirá en mí Sin que yo me dé cuenta Como un guijarro blanco Brilla al fondo del pozo Nadie es silenciosa Nadie es silenciosa Como un cuaderno de croquis Nadie creció en el pueblo Como el árbol más simple Y con ella Y con ella Me entiendo sin decir palabra Porque los árboles Porque los árboles se entienden Nadie es silenciosa Porque ella es la nube que siempre va a volver a mirarse en el río Nadie vivirá en mí sin que yo me dé cuenta Cuando un guijarro blanco brilla al fondo de un pozo Nadie no tiene nada Porque ella es la nube que siempre va a volver a mirarse en el río Nadie vivirá en mí sin que yo me dé cuenta Cuando un guijarro blanco brilla al fondo de un pozo ¡Oh oh oh oh! ¡Eh! ¡Gracias!